Los más de 30 adultos mayores y personal de tutoría, limpieza y administrativos que laboran en el Centro de Atención Residencial San Vicente de Paúl de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, fueron vacunados contra la difteria y el neumococo para evitar enfermedades como neumonía, meningitis e infecciones de la sangre, ya que por tratarse de personas vulnerables se encuentran expuestas a contraer diversas enfermedades. Ana Lioriguela Aguilar, enfermera del albergue de adultos, señaló que de acuerdo al esquema de vacunaciones, los residentes de este albergue cumplieron con sus vacunas designadas para este año, todo ello gracias al trabajo conjunto en el Centro de Salud de Chilca, quienes se apersonaron hasta las instalaciones del Centro de Atención Residencial para evitar contagios de COVID-19. La H-L-A-H-U-N-G-L-U-R, labio en la disponibilidad. La H-L-A-H-U-L-A-L-M-O-M-G-L-M-E-L-M-E-L-N-D-E-R-O-N-G-S-200-O-S-A-PI-L-L-M-E-L-L-E-L-L. Finalmente Orihuela Aguilar dijo que ya se viene coordinando para las vacunas del próximo año y que sean la prioridad los adultos mayores y niños de los albergues de la beneficencia porque son los más vulnerables, más aún con los cambios de clima que se viene observando en nuestra ciudad. El día de hoy se ha programado la campaña de vacunación de neumococo y la difteria tanto para los albergados y para el personal de salud del CAR San Vicente de Paul ya que es importante esa vacuna para los adultos ya que es una población vulnerable. Para el próximo año ya en coordinación con el Centro de Salud de Chilca se está coordinando para sus vacunas que es la influenza y el neumococo ya que se recibe una vez al año. ¡Gracias!